Podemos ver allá a lo lejos, unos organismos, unos patos, que han encontrado en este sitio un lugar para descansar. Este es un ejemplo de cómo se pueden incorporar sistemas de drenaje junto a caminos peatonales. Aquí podemos ver este pequeño dren, el cual recoge las escorrentías de esta zona alta y justamente descarga en este cuerpo de agua en la ciudad de Rosco. Aquí podemos ver cómo en esta entrada hacia este cuerpo de agua se aprecia un arreglo que recubre esta entrada, esta descarga y que posteriormente se incorpora hacia este cuerpo de agua. Además de esta descarga, también un aporte de materia orgánica procedente pues de esta tierra que está aquí, llega a este cuerpo de agua. Los cuerpos de agua eutrofizados se caracterizan por tener concentraciones de nutrientes en cantidades altas. Se trata de un cuerpo de agua confinado. Y por esta razón las aguas que llegan se estancan, acumulan nutrientes.